En Noticias 1 esta noche, a 36 horas del reinicio de los diálogos de La Habana, familiares de un ex soldado secuestrado hace 13 años le reclama claridad a la guerrilla. Jair Klein también padeció incumplimiento colombiano. Asegura que se demoraron en pagarle su entrenamiento a paramilitares. Aunque el director de la DIAN parece haber sido sacado de contexto cuando usó el término mamera, sí dijo que la generación de empleo no está garantizada con la reforma tributaria. Magistrados con familiares trabajando en la Procuraduría llevan un mes estudiando si aceptan o no una queja contra él por usar nombramientos para su reelección. Gobernador de Cundinamarca dice que si Bogotá no le vende agua en bloque, él no le presta terrenos para relleno sanitario. El perro con el que practicó tiro al blanco un grupo de militares fue rescatado por otra unidad que lo consiente como su mascota. En los deportes, Nacional comenzó con victoria en los cuadrangulares, venció a la equidad en el Campín. Medellín e Itagüí cierran en el Atanasio la primera fecha del Grupo B. El técnico de Junior, Cheche Hernández, asegura que la prensa de Bogotá es irrespetuosa al dar a millonarios por campeón. En el fútbol ruso, arquero del Dínamo sufre quemadura de córnea por ataque de hincha del Senti. La medallista olímpica Caterine Ibargüen se quedó con el oro en el salto triple de los Juegos Nacionales. ¿Qué tal esto? Alumnos de colegio desalojado por Transmilenio estudian en una sede prestada sin baño ni auditorio. Y en el top de los otros famosos, Margarita Ortega, de actriz a promotora de comida vegetariana.